Con el paso de los días, enfrentar el aumento en el precio de los carburantes se hace insostenible para choferes del transporte público, quienes a gritos piden una solución. Parece que a nuestro presidente se le ha olvidado que solo los choferes de carro público son pobres, infelices, nosotros somos pobres, infelices, que apenas conseguimos la comida, apenas, y con un precio que desde que tú te ganas, ah, yo hice mi peso, pero cuando tú vas a la planta tú tienes que dejarlo allá. El presidente está muy preocupado porque realmente los combustibles van para arriba. Se le está buscando solución, se tratará de buscarle solución, de ver qué método poder hacer, pero hasta ahora no hay ningún tipo de método que se puedan hacer, habrá que ver qué podría el gobierno determinar. Este viernes, la directora del Intran se reunió con el director de la DGC y el presidente de Conatra, Antonio Marte, para, según dijo el vocero del órgano regulador del tránsito, tratar de buscar una salida al impas. La ley es clara y establece que solo el Intran puede hacer revisiones de aumento de tarifas del pasaje. Eso es claro, el que haga algo fuera de la ley está en falta. Nos entramos ahora mismo en un lugar de indefensión, no tenemos ni cómo defendernos. Nosotros entendemos que el gobierno debe sentarse con todos los sectores productivos del país y buscar una salida a esta difícil situación. Antonio Marte, presidente de Conatra, adelantó que el próximo lunes ese gremio realizará una asamblea para determinar las acciones a tomar. Sara Vallejo, Noticias S.I.N. Muy bien. ¡Qué bien! Down.